Hay una guerra que falla, guerra sin sangre y sin perdedores Ya se presume el combate entre dos generaciones Donde sin ninguna duda son los más grandes de nuestra fiesta Y los que hoy no son grandes, quizás mañana lo sea La gente que comienza tiene en sus almas la apertura y la ilusión Los intocables tienen fama y experiencia Y arrastran fieles que le tienen devoción Que ha habido una batalla y los eternos no lo han ganado Pero resistimos, quedamos unos cuantos Se perdió el freno y la guerra no ha acabado Ya cayó el canta mañana, la criticó la historia de Carilla Ya cayó el maque y la miro que le citan y Otros más también cayeron, todos lucharon con gran jaquín Pero ¿quién decide prefirá lo mismo? Los que quedan mantenemos nuestra bandera con gran dignidad ¡Ay, cantera! ¡Ay, cantera! ¡Cómo han tratado a nuestra cantera! ¡Nadie se quiso aliar! ¡La revolución solo quedó en revuelta! ¡Pero que nadie se engañe que esto nos ha dado más fuerza! ¡Que esto nos ha dado más fuerza! ¡Esta y lo creen que vamos a mojar la guerra!